El Teatro y la Literatura 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 y la Literatura El Teatro y la Literatura El Teatro y la Literatura 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 y la Literatura porque nos ha acercado a otra persona de edad que es su esposo, Jorge Martel, que es un hombre impresionante, y que tiene, no, yo no puedo, no, 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 me parece que me estás pasando, no, me parece que me estoy pasando, parece que me estoy pasando, parece que me estoy pasando, no, 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 no. A mi vida ha realizado, tú sabes, como nosotros somos. Pero, bueno, Martel no la voy a fijar conmigo, porque eso es el peor que la cocina, no, 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 no. Bueno, pero, o sea, que también es cierto, tenemos que reconocer que, yo quería decirles algo, porque no, no me puedo olvidar de eso, Seguir con las preguntas, yo veo siempre el programa de Collazo, porque realmente nos acerca personas, artistas, que nosotros hace muchísimo tiempo que no vemos en las pantallas, y bueno, cada vez que yo puedo, que tengo una oportunidad, y creo que lo repiten, pero ya no estoy repitiendo, es una lástima, porque a veces me lo pierdo porque no, ya que no. Pero es un programa que a los que no lo ven, yo creo que la mayoría de los que tengan que lo ven, se lo recomiendo, porque realmente nosotros, en el público, como ustedes son parte de la parámbula, pero el público a veces siente que hace mucho tiempo que no sabe desde el artista, y él no lo recuerda, porque ese es un trabajo muy bonito, que haciendo ganas, que de verdad no es pagado por nada, porque es la memoria vinda. Vamos a dar un aplauso. 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 Y que él le dio a Sirita precioso también. Porque precioso. Hizo un programa dedicado a Dina Cabrera, el ICMIS, que las personas van a ser, hay que irnos ni la porciente y otros que la vimos cuando era muy pequeña. y nos sentimos muy bien con ese programa. Entonces vamos a volver a nuestra estrella, porque es una estrella. Ella es nuestra serrita, es nuestra serrita, ya dice, la serrita de la profesión. Porque ella es, además de este espacio, ella participa activamente en diseño de comer y en portones. Y no participo más a veces porque es otra actividad que ustedes tienen, porque a veces, no tengo cuenta, pero de verdad que siempre hay una reforma desinteresada. Realmente. No, a mí la reunión es parte de mi, es parte mía también, porque aquí también yo me formé. ¿Te lo agradecemos? Sí, un agradecimiento que me amó, aparte de que me quedé a cerca, pero un agradecimiento que siempre me amó a la profesora, porque aquí yo me formé. Aquí estuve con la profesora, que es una parte de guerra, pero aquí en la biblioteca juvenil, también sacábamos muchísimos libros. O sea, esta es parte de mi formación aquí. Bueno, ¿cuándo tú empezaste a estudiar arte como estudio? Bueno, te voy a decir algo, mira. Estando en el coro, llegaron las líneas para la dinámica. Pero cuando yo llegué a mi casa, contentísima, porque el primer instrumento que me dieron en la mano, que fue la profesora, que me incluso puso, volvió a mí. Estaba encantado, pero ella volvió a mí. Pero cuando yo llegué a mi casa con una planita, mi mamá no me preocupa, usted no se va a dejar en ningún lugar. Y no me dejaron de dar. Pero crees que tenía algo más, no me importa. Porque tuve la suerte después de empezar en la escuela de Valerio de Alberto Alonso, y de ahí fui como orientando hacia cosas que yo quería hacer, cosas que me interesaban. Y ahí tuve la oportunidad también de conocer a grandes personas que me enseñaron muchísimo. O sea, que la escuela que yo no tuve en la era, la tuve después como artista de Alonso, y después la tuve en el diario musical. Así que, por donde pasaron muchísimos profesores importantes que me formaron como artista, como Alberto, como Ministra, Parano, Adolfo de Luis, como Humberto Aderán, como Mixta Blá, Mártelino Pérez, ya no sé, y toda mi formación, además de personalidad, que trabajaba también en el conjunto, como, te voy a decir, el Luminoteño, ¿cómo se llama? Sato Dalié, Lisanne Otero, como no, Mario Rodríguez Alemán también colaboró mucho. Sí, también que hacían, hacían ciclos de conferencias, así que hicieron un ciclo de conferencias de estrategia, como Carlos Cabo. Así que, ahí, toda esa formación que yo tuve, de verdad que no, no, me fue tan bien como soy un estudiante de la tradición, porque tuve muy buenos profesores. Ah, no, una experiencia maravillosa. Bueno, una experiencia maravillosa. Tuve que bastante tiempo en tu experiencia, ¿no? Este grupo se formó en el año 63, 62. Yo entré en el año 63 y después, cuando, te voy a seguir la historia, después cuando Alfonso Arau decide regresar a su país, que él, o sea, fue el que creó, el que formó el diablo musical de La Habana, cuando él decide regresar a su país, a que el teatro musical se quedó sin dirección. Entonces, el Consejo Nacional de Cultura, en aquel momento, unió a dos grupos de danza, danza contemporánea que dirigía Lino González del Valle, y el conjunto experimental de danza que dirigía Alberto Alonso, y su primer director, después que Alfonso Arau se va, el teatro musical no, y su primer director, después fue Alberto Alonso. Y entonces Alberto, como un hombre que era entera, sirvió también con la formación de todos esos artistas, porque al unir dos cuerpos de baile, o sea, dos compañías avanzadas, lo que quedó desde la música y no orquestas, él lo que hizo fue unir, emparejar, tratar de emparejar a todos los grupos. Entonces, ahí vino la clase de atoción, la clase de canto, la clase de ballet, la clase de dinámica, de danza, de música, de canto, y entonces fue muy integral, piensa que hay importancia a la formación de ella, que ella por eso hace tantas cosas dentro del arte, porque se formó de forma integral. Yo tuve una formación muy buena, la verdad. Lo que pasa es que ya los años son dos años y ya no es lo mismo, pero por cierto, de lo que no me importa, no, o sea, no, no, no me importa no haber estado en la aire, porque toda la formación que tuve después fue... Fue muy completa, fue muy completa, porque te ha servido para actuar, para cantar, para bailar, para, o sea, bailar, para ser presentadora, porque eres anfitriona de espacio conmigo, o sea, una persona, una artista muy integral, entonces realmente encontrarse hoy por hoy un artista tan integral es más difícil, porque algunas especialistas tienen una cosa, bueno, otras, pero en el caso de Sirita, estamos ante una estrella, yo lo he dicho al principio, pero realmente es una estrella, hay que, hay que reconocerle los muertos, y a esta estrella le quiero un aplauso conmigo. Ha representado Cuba, en varios países ya que tú representas esta Cuba. organizing un poco de esas experiencias. Bueno, pues nada, en el año 65, se hace un gran espectáculo, o sea en primer espectáculo, grande que sale de Cuba, rec rude 5 países, que fue el gran musical de Cuba, donde la primera parada que hicimos, o sea, la presentación oficial que se hizo fue para la Olimpia de París. Fue un espectáculo muy grande, 120 personas, y se formó un espectáculo más bonito. Ojalá se hicieran espectáculos así como ese en estos momentos, porque fue un espectáculo muy, muy, muy elegante, muy bonito, muy llamativo. Y ese fue donde primero yo fui, o sea, ese espectáculo se conforma para la Olimpia de París. Ya después vino Colonia, vino la Ejerdad en aquel momento, vino la Unión Soviética en aquel momento, vino en otros países que tuvimos cinco veces y medio de día, pero fue un espectáculo muy importante para mí, porque me dio la posibilidad de escuchar así, sentadita en una patita, a Elena Norte, que es una de mis cantantes preferidas. Escuchar a José Antonio, a José Antonio Vélez, interpretado, a Clave Sentadora, y a José Antonio Vélez, también, eh, de verdad que me fue muy, muy importante para mí, pues, ese espectáculo, porque aprendí muchísimo, y sobre todo, eh, cuando tú trabajas con, con artistas, eh, no te puedes decir de primera línea, con artistas importantes, con artistas espectaculares, siempre, siempre lo aprendemos, y cuando tú, papá, oír a Elena, en realidad, con esa voz, de la misma, con ese, de esa voz, y, ya tú te vas a mirar, te vas a mirar, te imagínate, ya tú te vas a mirar, ya tú te vas a mirar, te lo dices, la posibilidad de edificar, también, y el trabajo con la Olimpia, con Pedro, con esos ganas, tuve cinco meses y medio, con la Olimpia, Sí, cinco meses y medio, bailando para acá, por el Aragón, y bailando en San Piquet, como ven los programas, aparte de todo lo ha sido. Bueno, y háblanos un poquito, cuéntanos un poquito de tu paso por los amigos. Los amigos fue... Que muchas personas no saben que es como el cristiano más joven, no saben que es como este parte de... Eso fue una época maravillosa para tu carrera. Sí, como no, el problema es que nosotros nos formamos... Cuando el teatro musical se disuelve... No te voy a olvidar ahora por mi lado... Se disuelve cada cual, los actores fueron para cantar, los bailarines fuimos, y los cantantes fuimos para el teatro lírico. Entonces después... Pero lo que me dijeron es porque... Sí, todo el mundo cogió su camino. Entonces, llegué al teatro lírico y... Había cinco personas, cinco, porque fuimos a los principios de los cinco, que no teníamos nada que hacer en este arte lírico, porque no se venía bien con todas las cosas, que ya teníamos aprendido ni nada, no teníamos nada que hecho de lírico. Y entonces, decidimos formar, hacer... un cuartel... un cuartel... de comediantes musicales, que fue así como nos llamamos... el cuartel de comediantes musicales, y hacíamos todo lo que había más aprendido, que se llamaba musicales. y así fue como... veníamos cinco al municipio porque... eh... estábamos... eh... Pepín, Marilita, que fue la primera, nosotros que fue Marilita, Eugenio, y yo, y ya... ya aquí era otra... otra compañera nuestra, Francesa. Pero después ya que no hizo seguir trabajando, entonces, Marilita se fue para sacar el teatro lírico, y entonces entró Gloria, que tampoco le interesa ver lírico, y entonces, nos formamos como partidos de comediantes musicales. Y ahí hacíamos todo lo que... lo que habíamos aprendido en el musical, por lo mismo hacíamos un número cortado, que hacíamos una pantomima, que hacíamos... eh... no sé, la genántica, la profesión de la Comunicación de México. Eh... Tuvimos mucha ayuda también. Sí. Tuvimos mucha ayuda también, porque colaboró mucho con nosotros, eh... la gente de Palante, nuestra invitación de Palante, también, eh... colaboraron mucho con nosotros, eh... Lucia Rodríguez también, que cumplió también para nosotros, eh... O sea, tuvimos muchas personas también, que nos amuparon mucho. que, ah... recientemente, eh... retransmigieron, la novela, aquel año que viene. Sí. Y nosotros, la vimos como una cilita muy joven, muy joven, pero, con esa forma que ella tiene, es muy peculiar. Álvaro, háblanos un poquito de esa experiencia, porque esto entregó, esa, esa novela causó, o sea, marcó, una época realmente, porque era muy integral también, a música, esa música maravillosa, la fortuna cubana, toda una época que regaló. Hablamos un poquito de esa experiencia, en esa novela, que es que hace poco, que culminó, de nuevo, muchas personas que no la habían visto, originalmente, tuvieron la oportunidad de verla, y creo que soy buena a veces. Bueno, este Quintero fue también uno de los directores que tuvo este anuncical, pero para mí, este Quintero, eh... aparte de ser, eh... director, era mi amigo personal, y, no un poco si fuera a mente, pero es que, con Héctor lo aprendí a hacer muchísimo. Y Héctor, eh... siempre que hacía algo, siempre trataba de, eh... tratar de hacer personas más allegadas, trabajar conmigo. Héctor es un... ¿cómo le dicen? un comediógrafo. Un comediógrafo, espectacular, yo no creo que haya otro comediógrafo como él, en nuestro país. Es un hombre, un hombre, eh... que trabajó mucho también, la música, tiene un amor precioso. ¿Declamador? Un declamador, pero es... con... hay un disco por ahí, donde hace poemas y canta, es un disco muy bonito, que es difícil, que nosotros le dedicamos a, a estos enteros, un espacio libre. Que realmente, las personas que tuvieron la, la oportunidad de trabajar con él, estuvieron con nosotros, y fue maravilloso. Silica hizo parte de ese grupo, y hablaron de la experiencia, y bueno, quizás muchos de los que están acá hoy, no estuvieron presentes, y bueno, para que los conozcan, que nosotros, la biblioteca también, está rescatando, porque, se trata de teatro, de buen teatro humano, y esto es un ejemplo de eso, y por eso, por eso, te lo provocaron. Bueno, pues ya te digo, bueno, ese, ese, el canto que se hizo aquí, fue muy agradable, recuerdo muchas personas también, que trabajaron mucho, con Héctor, y, para mí, esa experiencia, fue la primera, telenovela donde trabajé, fue, muy agradable, porque, conocí también, excelentes compañeros, trabajé con mi amiga, Lina Lino Valle, que era una experiencia, mujer, en la novela, pero siempre hemos sido, muy amigos, y entonces, fue muy agradable, de verdad, que participan en la novela, y hay momentos, por hecho, en la televisión. Y bueno, ya que estamos hablando, de la televisión, hablamos un poquito, de la incursión en la televisión, que es el medio, que la mayoría de las personas ven, porque en el teatro, van personas, pero no la cantidad, que hay que ver la televisión. Que ve la televisión. Ahora vamos un poquito, de tu experiencia, en la televisión, de las telenovelas, que en las telenovelas, de la iglesia, que en el espacio, multitudinario, porque en la mayoría, de los humanos, vemos telenovelas. Hemos estado sufriendo, porque no hay que saberlo. Entonces, háblanos un poquito, de tu experiencia, en las telenovelas, en el teatro, en la televisión, espacio, que existieron, durante mucho tiempo. en la televisión. Bueno, pues nada, esta fue mi primera, la telenovela, para mí fue muy importante, sobre todo, trabajar con estos, para mí, yo era la protagonista, la novela. Claro, cualquier persona, no, 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 yo me creía, ya que sabía, era cocina. Y entonces, también, inclusioné, Diana, con Fudimora, y, sobre el juego, con Fudimora, y, ya ese es un plato, ya eso fue otro tipo de experiencia, que hice, al trabajar con otro director, como Fudimora, también fue, eh, muy agradable, como dice una persona. Fudimora es un estilo muy diferente. Fudimora es un estilo muy diferente. Fudimora es un estilo muy diferente. Fudimora es muy diferente, entonces, después le voy a dar, todo este trabajo que hice, Fudimora también, incursioné un humorístico, que se hizo hace mucho tiempo, que se llamaba, la novela loca. A mí me hubiera gustado más participar, en, en la televisión, pero, no, no. No, sí. Lo último que hice, en la televisión, la que tú sabes, fue, de Amor y Esperanza, que me gustó muchísimo trabajar, porque tú sabes, que de Amor y Esperanza, es, son capítulos, son capítulos, y entonces, en este capítulo, me gustó mucho trabajar, con antes, y con esta muchacha, Dayana, Dayana Lebrá, y, y, todos, la que tú sabes, me gustó mucho, fue muy agradable, fue, a ver, con los compañeros, y de verdad que, ese tipo. No, porque además de eso, hablaste del, del problema político, la comunidad loca, la comunidad loca, pero después de vivo, en el, de un problema político, que ha desaparecido recientemente, ah, ah, o sea, que han impulsionado, en Amor, además de que enteraron, a otros, porque se puede impulsar, a otros, porque se puede impulsar, ahora estaba parado, bueno, ustedes saben, todo el problema que ha habido, con el programa, y, el éxodo que ha habido, hace muy grande, y entonces, la lectura que quedó ahora, no sé, cómo será, van a retomar, el, el programa, no sé, pero a mí, me siento bien, trabajando, no, es que lo va a ser muy bien, porque, o sea, que vivo en esa fase, me hace conocida, sí, háblame como cantante, háblame de tu experiencia, locateria, también, en los diferentes espacios, que ha estado, ya como cantante, porque cantante, porque canta muy bien, no sé si lo que ha habido, ya, ya, no, porque, es que la hemos visto, en no solamente, en espectarlo, en vivo, en otro lugar, pero hemos tenido la posibilidad, de ver la playa, en la Universidad Nacional, declamando, y cantando, y en ambas, es muy buena, es muy buena declamadora, te voy a decir, muy buena declamadora, de tu experiencia, en ese mundo, de que hay que, bueno, con eso, esto interno, a dos años, y, y eso fue otra experiencia, que ya, eh, el trabajo de conducción, ya es otra cosa, ya, tienes que tener, otro tipo de, de, como se llama, de, de lenguaje, ahora, como se llama, de sentar, de, de expresarte con la persona, y, de la mano de esto, llega a la partena también, donde también, hacía una cortina, o sea, una cortinita, una cortina, que, que no tenía nada que ver con los cantantes, o sea, una cortina, de mil cosas que yo hago, como de locuras, que tuve la suerte de trabajar con Fernando, con Fernando Álvarez, con Emilio Orde, con Roberto Sánchez, con Guido Gonzalo, con Santiago, con Santiago, con Manolo del Valle, o sea, que tuve, un hombre, ¿no? que, que ya no están ya, pues, con cantantes, como Elizabeth de Gracia, como Maunín, como Anani, Abreu, que yo, le tengo mucho, de respeto, porque es una cantante, eh, con, con una meta, y, de verdad, que me fue muy agradable, y, después, tuve también, como presentadora, que estuve, en el espacio, con una, eh, que tenía, en Hotel Plaza, Novia Mía, en Hotel Plaza, tiene un pianobar, que se llama Novia Mía, y ahí también, estuve un tiempo, eh, como presentadora. Pero también, estuve como presentadora, que no se me puede ir, a la memoria. Se te va a preguntar, como presentadora, porque sé que aquí, hay muchísimos espacios. Ya estuve mucho tiempo, como presentadora, del concurso, Roberto Fa. No, perdón, Roberto Fa, en Reyla, y, en Guanabacoa, Guanarrondo. Estuve mucho tiempo, en ese concurso, Guanarrondo, que, que, mira, este concurso, tú no te puedes imaginar, todo lo que yo, eh, disfruté de ese concurso. Estuve como 12 años, conduciendo, ese concurso, y de verdad, que, fue muy agradable, porque tuve la oportunidad, de conocer a muchísimas personas, a muchísimos creadores, a muchísimos intérpretes, de trabajar con un organismo, de verdad, que fue igual que Roberto Fa, el concurso Roberto Fa, que compuso Roberto Fa. Porque también, estuve trabajando, no hace mucho tiempo, con el concurso Roberto Fa, en, en, un espacio, que se llamaba, eh, ¿cómo se llamaba, el espacio? No, no me llegan a hablar. Eso es que, no, 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 no recuerdo, pero, eh, un espacio, que tenía, la taberna, la taberna, la taberna, de la taberna, de la taberna, donde, se recreaba, la música, de los años 50, 60, cuando, ya, la taberna, que, muchos años, que se llamaba, para subir la gente y de verdad que para sí Bueno, ella además nos hizo un apellido durante varios años, ¿no? 12 años Mi rancho grande Mi rancho grande Háblanos un poquito de esa experiencia porque ahí tú eras la anfitriona Tú traías personas, invitados, tenías mucho público Según me han contado, hubiera tenido la posibilidad de ir a este pueblo Pero háblanos un poquito de esa experiencia porque ha sido algo diferente porque tú eras como que la, como lo que todos conocen uno de la práctica aquí Los Amos Sí Bueno, te cuento que como se llama todo esto comenzó desde el rancho grande por una exposición que hace Jorge en el Museo de México una exposición que hizo el de gallos y entonces decimos que vamos a hacer algo inusual y vamos a hacer en esta exposición vamos a hablar de algo en la asesina del historiador y vamos a poner gato y vamos a hacer un mariachi que estamos en la casa de México con un mariachi y unos repentistas y fue un espectáculo que de verdad que fue muy agradable que aquellos gallos no pararon de cantar todo el tiempo que yo quería y así la exposición fue muy bonita ¿Y la gente no podía hablar? No, pero vinieron unos repentistas también que hicieron repetimos sobre el barrio y viro un mariachi también que hizo también un número sobre el barrio con una manchera y fue muy bonito entonces ella ahí hablando con Miguel Hernández de Medicinos que es el director del Museo de México y a ella después le dije ¿y no podemos hacer un espacio cultural aquí? y dijo ¿cómo no? y entonces empezamos en este código y organizábamos ese espacio cultural que se llamó Mitrancho Grande porque estamos en la casa de México y entonces empezábamos y entonces fue un espacio cultural donde quisimos tener varios espacios varios espacios como el director de la casa siempre empezaba con un dedicado a a un pueblo a cualquier cosa que fuera referente a México un pueblo, una ciudad a pintores a grabadores a artesanos a todo todo, todo, todo bueno, dos y dos años ¿qué te puedo decir? hemos pasado por todo todas las manifestaciones mexicanas y también tenemos en ese espacio tenemos un espacio ¿cómo hablar mejor? porque cada día estamos para atrás y cada día estamos para atrás y cada día vamos para atrás muy bien entonces ¿cómo hablar mejor? con una compañera que es la que lleva ese espacio una persona mía llamada también yo voy enlazando todo este espacio lo voy enlazando con cosas mías con canciones con poemas no sé qué hasta llegar al espacio de Julia que se llama Honrando la experiencia donde siempre trae a un artista visual a un pintor a una madora o un artesano o lo que quiera llevar ese proyecto es muy agradable es un espacio muy agradable y yo siempre termino con una arquitectividad una arquitectividad que puede ser de la canción puede ser un actor puede ser un poeta puede ser un poeta y eso de verdad que ha sido muy agradable es muy bueno estar en ese espacio ahora por el problema de la pandemia bueno pues no lo hemos podido hacer porque ha estado cerrado la educación se ha estado arreglando y entonces ahora hay un problema que bueno no es un problema se están acomodando con todo este cambio que ha habido de dinero de la materia de los presupuestos bueno entonces ahora todo se está arreglando pero es un espacio muy agradecido un espacio muy bonito muy inteligente donde tenga un público maravilloso no solamente porque sea en la mañana que si es un público muy agradable el tema y siempre eso nos baja de esa situación de la persona y de verdad que es muy agradable así que esperemos otra vez volver a empezar con el rancho grande y la gente yo les aseguro que van a pasar una tarde inolvidable bueno estamos en la biblioteca nacional que es la institución que coordinan el programa la zona por la lectura y este paso es de arte la literatura y acá te rica de leer mejor ¿te gusta leer? si a mi me gusta leer ¿qué literatura te gusta? prefieres así que te hacen muchas cosas me gusta mucho Isabel Allende me gusta bueno a quien le gusta a Marcelo Manchi por favor la literatura me gusta la literatura hace rato que no no me cae nada en las manos pero le gusta mucho nosotros tenemos el último para el directo no sé si te gusta leer digital chino no te gusta no te gusta pasó tenemos que tenemos que todos los que preguntan a la gente no sabes ¿cómo le gusta leer? hoy en día no ven es que ustedes saben que ustedes que no hay ningún problema con el preso Y a veces, o sea, nosotros, o sea, yo, te cambiamos, inclusive nosotros subimos todos los días un libro, para que lo sepan, prácticamente todos los días estamos subiendo un libro muy importante, un libro de la literatura universal, en formato PDF, y quizás no todo el mundo, o sea, lo pueden descargar de como no cobre media, y para promocionar un poco, no solamente dejando de poner las cabezas en el mundo, y que se subía a profesión requiere autorización de los autores, pero que ahora es mejor a muchas personas en la edilidad, por eso pregunto siempre, ¿le edilidad? No, no me gusta, no me gusta, no hay nada común que me pertenecer, no hay nada, yo cojo un libro en la mano, ese dolor al ritmo, es una cosa que te va a transportar, ya la aprendí, yo, mira, yo soy de la que publico, por eso hace rato no lo que yo soy, y yo soy de la que publico, no me levanto hasta que no termino de leer, porque yo, ¿verdad? Engancho. Yo me gusta que me llame, ni para romper, ni para nada, ni para invertir, me formo un engancho ahí, y hasta que no termine, no termine. Y no me gusta leer en digital, porque me parece que en el teléfono me cuesta mucho trabajo, leer la eléctrica, y en la computadora, no. Bueno, le basten la mano aquí, que leer la editaria. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Sí? Sí, pero sí, es que la mierda a la lucha, porque la bonita. ¿Sí, no? Ay, señoras, pero yo en el teléfono me cuesta mucho. No, pero nada, no, es que no hay muchas cosas que no hay un grupo en el que no me cuesta mucho, ¿A mí me cuesta mucho? ¿A mí me cuesta mucho, porque no hay un libro. ¿Qué te llamas a la lengua? Sí, pero yo me refiero a literatura, literatura, libros digitales, me refiero. No, hay libros digitales, libros digitales, libros digitales, con formatos de Google, PDF. Mira, el problema es que aquí tenemos que trabajar, pero no sé si saben mucho de libros. Toda mi vida he trabajado con este post y a este país con libros. Y por supuesto que me gusta más el libro digital. ¿A qué caso? Que había un problema de impobres en determinadas situaciones que hay algún día en una biblioteca, o ir a una... a ver dinero a una librería, o ir a... ¿A qué sentido usted con la autoridad de la vida? Y entonces, el libro digital es decir que hay un problema. Que es que tú estás en tu casa sin cómodos, lo bajás por un PDF y a otra cosa. No es lo mismo, es digital. En ese libro, nos mando con dos ahora, que le den una larga. Y hay una larga, y usted le pone a ver la letra, el tamaño de la letra, una de esas cosas que le ayuda a leer. Y además, que es una idea de algo, que si tiene una esposa que dice, como me estás unido más que vos, y se va a traer, 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 y se va a traer. Porque el polémica no deja personas que no tienen. Que le den muchísimos libros. Y además, lo que voy a decir, es muy difícil por la situación que hay en el mundo externo, en Cuba. Sí, en Cuba, sí. Que los hombres, se dediquen a leer el libro. Porque tienen la facilidad digital, y tienen el mismo conocimiento, que tienen el mismo conocimiento, y tienen el mismo conocimiento. Porque incluso, en la universidad, ya muchas clases se dan en madera, ya Isabel A.N., por ejemplo, que ella, el día 6 de enero, o el día 7, ya vemos que, porque siempre comienza una nueva novela ese día. Entonces ella la puso en su, en su página, en Facebook, en Facebook, puso que ya comenzaba su nueva novela. Las novelas de Isabel A.N., nosotros en Cuba, no las podemos tener impresas. Sin embargo, digitales, no las podemos subir. Por ejemplo, yo no la puso en el portal de la biblioteca, porque ella lo prohíbe. Pero sin embargo, todo el mundo se la envía. Yo tengo la del año pasado, y allá yo la leí. Violeta. 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 Violeta, allá yo la leí. O sea, porque como me gusta tanto Isabel A.N., por eso le preguntaba, porque el acceso a los libros digitales sí se puede, porque la gente no piratea. O sea, el que no compra, el que no compra, se lo envía al otro de otro país. Y yo le digo, todos se mandan un guasazo a ustedes. Le digo porque, oye, como decía él, el que tiene la actualización, es más fácil encontrar los sitios, un libro digital, el acceso a los libros impresos, que son muy caros, que me gustan, los de los grandes escritores. Y entonces, es difícil saber qué quiere decir algo. Por eso, por eso, por eso, la atención en general, bastante, de la necesidad, no es la necesidad, no es la necesidad, no es la necesidad, no es la necesidad. Es decir, existe un artículo, como que se elimina el derecho del autor para los libros en audioviso. Es decir, tenemos que perder estos digitales, que por ejemplo, la persona, como nosotros, que tenemos problemas visuales, esos libros, los lectores de pantalla, tanto para PC, como para la cable, como para los celulares, podemos moírlo en digital. ¿Bien? No tiene. Pero, se quita el derecho de autor, porque esa convención nos da la posibilidad de tenerlos en audioviso. Es decir, ustedes no pueden subir, y si no podemos subir por una institución, un PDF, porque está reemplazado el derecho de autor que tiene sobre ese libro, porque es un libro, pero a la hora de que uno cubriendo, como uno vio el libro, sí puedo compartirlo, claro. Porque es el acceso que tenemos a personas en situaciones de discapacidad, a ese libro, a esa información, es lo que nos va a aceptar en equiparación de la oportunidad con la pandemia. No, eso, existen sitios, o sea, te digo, existen sitios especializados, estamos hablando de cirita, y terminamos hablando de cirita. No, 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 aquí terminamos todo. No, pero ahora, como tú dices bien, porque hay un sitio que se dedica, que es solamente a audiolibros, porque es verdad, lo que hay que decir. Nosotros estamos rescatando ahora, estamos en un proceso de rescatar los audiolibros, y nosotros también que teníamos muchísimo para tratar de subirlos y darle las opciones, porque realmente hay que igualar. Ustedes, bueno, nosotros iguales tenemos los derechos. Por la parte de los audiolibros hay algo que nos afecta un poco, o sea, los autores, en ocasiones no se den su derecho para que se haga. Un audiolibro es una forma de, el libro que está impreso, el libro digital, el libro en un audiolibro, y todo eso lleva a su derecho de autor. Hay autores que no aceptan la posibilidad de que el audiolibro, que se haga el libro en un audiolibro, y eso tiene que tener la autorización del autor para donde quiera que lo vayan a nombrar. Porque nosotros tratamos de hacer audiolibros y a través del Instituto Cuadro del Libro nos exigen eso que tiene que tener derecho de autor. Lo mismo en formato digital, incluso en el libro en formato digital, debe tener un control estricto para que no sea divulgado porque es el autor, porque sea el creador y tiene su derecho sobre el material. Por eso nosotros, ahora estamos, los libros que estamos subiendo, sí, hija, son libros que están autorizados, que tienen muchísimos, son clases, que están en sitios free, o sea, que son gratis de internet, que pusieron audiolibros, y ahora para el sitio donde los niños que estamos preparando también queremos hacer los audiolibros, pero con estos clásicos que no existen ningún tipo de reclamación. Yo te voy a decir aquí, yo voy a trabajar en base para acercarme a una tabla. No creo que con una tabla, yo por la ley me tengo. Bueno, puede ser, puede ser. Pero... Y te voy a ir con el banco. Todos los libros, de esos doctores que te vas a decir, para acercarme a una tabla. Voy a trabajar en base, eso me gusta. Yo pensaba que en el teléfono no lo puedo ver, y en la tabla puede ser. Pero yo quería decirte que te dijiste, que están mamando, que están mamando, que no importa. Esto es un espacio que se llama el teatro de la literatura. Y para mí es importante también tener todos estos conocimientos y también intercalar con todas las personas que nos visitan. Tenemos acá nuestro director mamariño que viene a participar con nosotros también en este espacio. Para mí es que hemos hecho un recorrido por la vida profesional de nuestra cintura de Santana. Pero... No sé si ella lo quiere, que lo acepte. Yo no voy a hacer preguntas personales. Ay, a todo lo que quiero. No sé si ella me puede, me va a responder o no. Pero yo sé que hay una historia de amor, mamá. De amor, mamá. De amor, mamá. Que le guste al chile. Yo quisiera preguntarle a Cidita. Cidita fue, ha sido en muchos años nominada al Premio Nacional del Grupo. Ah, sí. No, no, no. No, pero... Mira, todos los premios son bonitos. De verdad, si de una cosa por otra, me encantaría como cualquier. Pero no creo, yo creo que hay personas, mira, te la acabo de dar a mano ayer. Yo creo que hay humoristas y actores y actrices también que se lo merecen, así que no. Pero no importa, miren, en la vida el mejor premio que tienen los artistas y su público. Un aplauso para Cidita. Un aplauso para Cidita. 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 Salvando la tristancia. No hace mucho, recientemente, ella fue al programa al mediodía con nuestro queridísimo Marino Rosado. Eso fue, porque lo vi, tuve la oportunidad de verlo. Ha participado en unos minutos como, con nuestro querido Mariano. Sí. Carlitos. Carlitos. Nuestro querido Carlitos. Es una persona, un gran profesional que tenemos. No, no. Es un trabajo de recate maravilloso. Maravilloso. Y es que aquí, en el espacio de la Biblioteca Nacional, por lo tanto, no creo que hayas premiadas. Es bueno. Y aquí se le cae la voz de Cidita. Es bueno. Para entonces ahora, que ya te premiamos, te digo que es el premio de la mujer, del cariño del público y del reconocimiento, que es lo más importante para cobertar. Por lo tanto, usted ha estado conmigo. Perdón. ¿Desean que yo mando una lazada? No. Usted se me queda aquí. Ok. Porque yo me tengo que enterar. Y yo creo que todos los que están aquí, de esa historia, la voy a estar así, como que larga, que como que quebrada, como que fue renacida. Es sencillo. Nos casamos en ese tiempo. Te voy a hacer el cuento, pero a quien le guste hacer el cuento es a él. Él es de lo bono. Pero como es de todas las manos, no hay cariño. 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 Nosotros pasamos en el 70. Pero en el 70, era un joven. Y él, bueno. Usted sabe, ¿eh? Decide. No hay cariño. No hay cariño. No hay cariño. Pero cuando tenía 20 años, ¿para qué no voy a ayudar? Pero yo también estaba bonita. Ah, no hay cariño. Pero yo también estaba bonita. Pero yo tenía un sorbismo, ¿verdad? Porque yo como ahora lo estaba mencionando. Y entonces, nos pasamos en el 70, pero ve, ya te digo, me dejó tranquilamente por otra. Ah, pero es sencillaria. Pero, pero, pero. Él dice, él, 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 es para, 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 para. Para multiplicar. Para multiplicar. Esa es la otra 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 que tenía cuando yo lo echaste en ella. No, me dejó como una mamadita, pero, ¿no? Así de sencilla, ¿verdad? Exactamente. Ella era el sincero. Y entonces, yo dije a mi hombre, pero tú me he ido. Y yo también fui bonita. Así mismo. Y yo estaba muy preciosa también. Entonces, yo no me he ido, no, tal vez. By Charlie. Y eso, en este By Charlie, estuvimos separados 36 años. Porque yo una sola vez lo vi, que lo vi con la mano así. Esa disciplina es la que sale una pregunta. Pero hasta ahí. No lo vi en 37 años. Que pasó todo este tiempo. Y pasó la compañía con la mano. Y entonces, de pronto, un día yo recibo un correo. Y yo dije, ay, esto es un chiste. Yo netamente pensaba que esto es una roma que me estaban haciendo. Porque le dije, ay, Jorge va, eh. Él me dijo, por favor, a mi correo. Y él se lo dio. Y luego llegó este hombre aquí. Y entonces... Pero tú te acordabas que esto es el mundo de ellos. Sí, como no. 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 No lo creo, no. No, 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 no. No, no. Yo de eso lo entiendo mucho. Entonces, lo abrí, en plan que si no sabe que no tengo conversado, y es que mi mamá, un correo aburrísimo, como usted decía, le contaba su vida no sé qué cosa. Y entonces, todo sufrase, todo sufrase, todo sufrase, todo sufrase, todo sufrase, todo sufrase. Y entonces, y entonces, y entonces empezamos a escribirnos, a escribirnos, a escribirnos, y entonces, en un correo, y a llamarme por teléfono, y dice, bueno, se impone que yo vaya a La Habana. Si voy a La Habana, porque yo estaba aquí, eran 37 años, pues, hacia Arneta, que estaba en Estados Unidos. Y entonces, bueno, se impone que vaya a La Habana, si voy a La Habana, y dice, bueno, pues, aquí. Yo estaba solita en mi casa. Mi mamá, ya parecía mi mamá, estaba, estaba, estaba en mi casa. Estaba, 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 estaba. Estaba, 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 Entonces, ¿sabes? ¡Mujer está con mi casita! A la mamá me está en la prisión Entonces, digo, mira mi mamá, ¿tú tienes casa? ¿Qué te dio tu cabello? Estaba... Estaba corriendo a él Entonces, no, pues nada, porque no fue lo más bien Y en ese primer viaje, le digo, que mismo nos pasamos Y hasta ahora es asistencia Claro, no te quiero decir que a veces quiero matarlo, ¿no? Porque a la vez no quieres matarlo Pero no, pero yo hubo un matrimonio, hace 15 años... Armónico Armónico Bien Lo llevado todo O sea, que segundas partes sí fueron buenas Claro Sí Porque la gente tiene sensativas partes y nunca son buenas Pero en este caso, yo no lo mandé No, no lo voy a hablar No, mira, mira, dicen que la segunda parte es mucho buena Pero depende, porque si tú eres una segunda parte Vienes con experiencia Vienes con otra visión de la vida Ya, pues, ya tú te adaptas un poco más Y entonces, bueno, pues en esa adaptación está un poco Es que, como, como fuiste a la mamá, lo vi en casa Bueno, pero yo también, ya entendí que me cocinaron No me van a dejar ni a hablar de eso ¿Estamos hablando de la palabra? ¿Estamos hablando de la palabra? No, no, no Espera, es que es así No, te cuida con el minuto No, te lo hagas El problema es que, ¿cómo se llama? Bueno, ya en esa parte ya nos comprometamos un poco más En ese año que mi mamá falleció, en ese tiempo, bueno, pues yo había aprendido a hacer cositas Porque yo tenía que vivir también Tenía que comer Sí Pero yo tenía que comer Diego Vien Si nos había Y le llegó al cocinero ¿Verdad? Quedó el comandante y no nos apareció Entonces, yo no Bueno, yo quería preguntarte que No era la primera vez que yo regresaba a Cuba después de eso Sí, pero bueno, tú vienes No, yo venía, la primera vez es mínimo La nación y la inmigración Con el movimiento de esos de los cubanos en mi cama a favor de Cuba, en fin Y me, con el carro estirado ahí en la esquina, me paraba en la esquina de la casa A ver si podía coincidir porque no me atrevía ahora Le dice que fue tan feo lo que le hice que no tenía vergüenza Palabras o expresas de emoción que se dice Pero bueno, el cariño No tenía palabras o expresas de emoción que se dice Exactamente Pero eso sucede, el perdón forma parte de la vida Claro No, fíjate, la vida es tan sabia Que me dio la oportunidad por mi requerimiento, de verdad, en serio De poder confichar las promesas Hay una persona que dice O cuida esa leva que no está que quiso No, pero de verdad que ya uno viene con otra emergencia Viene con otra forma de ver la vida Entonces, bueno, ya que la vida nos puso un marato al otro De nuevo, bueno, pues la cosa es complementar, que va a ir bien, sobrellevar Y así, y bueno, pues vamos a iniciar Muchas felicidades a ustedes, a los matrimonios Que ha sabido vencer todos los obstáculos Ha habido amor, arrepentimiento, perdón Y sobre todo, armonía y felicidad Vamos a dar un aplauso a este bello que les da Vamos a dar un aplauso a este bello que les da Y muchísimas cosas Y buena esposa Y buen amante Y buena amiga Porque aquí están sus amigos Y los maestras O sea, que hemos pasado un día, esta mañana, maravilloso con ella Y le agradecemos muchísimo su tiempo Ella es una bien colaboradora de la Biblioteca Nacional Y vamos a seguir contando con ella Ella también es muy activa Que no hablamos de eso En la OMIAC Ella es muy activa ¿De qué le estás buscando, no? Bueno, el problema es que Después del nuevo congreso Estoy de vicepresidenta primera de mi asociación de HCC en la OMIAC Y entonces, pues también estoy tratando de De resolver los problemas a todo el mundo Es difícil, pero de apoyar a mis compañeros O sea, que es una mujer muy activa Muy activa Y estamos hablando de mujeres Y hoy recordamos a Celia Sánchez Mandorez Que un día con hoy A vosotros A vosotros, a vosotros, a vosotros 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 Sánchez Mandorez A ver Nuestra querida asidua Ella viene Déjenme decirle Ponte dePE Ponte dePE Ponte dePE O sea, querida Déjenme decirle que ella Es una de las asiduas De la Biblioteca Nacional De todas nuestras actividades Ella viene a todo O prácticamente todo ¡Dos un aplauso a esta mujer! A esta hora nos da. De todo, este, como que la profeta era, también vive cerca de la cerveza y siempre se participa con nosotros. Y ahora, ¿qué le decían por Lucidita? Sí, Lucidita. Específicamente. Si fuera posible. Para no perdernos... Me dije a Májila este día, ¡ay, que necesitaron cantar algo! ¡Claro! Eso te iba a decir ahora. No, 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 no. Ella va a decir que tengo aquí... Trajesme... La memoria. La memoria, ¿no? A ver, la que tú quieres. Puedes hacer el uno, el dos. Ustedes ven que ella es una mujer muy versátil, que ella improvisa, que ella tiene preparada, que con él podemos siempre contar. Yo no sé si lo tienen, si por los tres no está. Pero a mí me encantaría de ver textos. Y... ¡Guau! No, 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 no. Yo te lo voy a decir si supiera. ¡Guau! No, no, no. Eh, esa es la verdad. Sí. Eh... Bueno, yo preparé... Eh... Porque no sabía cómo era él. Y dije, bueno, déjame ver. Preparé... No, no, no. Preparé una... caballera de Sánchez de Fuente, que es la que voy a dedicar el maestro Cecilio Diele. Y preparé otra, que no sé cómo saldrá, que es sobre Teatro Musical, que es el caballero. Entonces... Eh... Vámonos a ver. Y a disimitar. Eso, venga. Eh... Antes de pasar a la parte cultural, que nos va a regalar su vida, yo quería, eh... por favor, eh... nuestro director, Román Marica, que... eh... Cecilio Diele quería mandar un libro a la biblioteca. Sí. Y para que usted me reciba la... Ah, mira, que da la oportunidad, para la biblioteca. Cecilio... El honor es doble, maestro. Eh... Ay, qué bueno. Por el libro... Por el libro y por que usted lo entregué. Gracias. 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 Me voy a leer este libro, eh... Eh... Espera, un momento. Me explica Cecilio. Me explica lo que es Cecilio. Bueno, rápidamente. Este... eh... Es un libro que surge, a... a... a la otra investigación que hice, sobre decorar Luis Madero, que... a eso que admitieron, consideraba que yo no era cubano, porque era... no hubo paisano. Y... yo me embarqué, de que había unos negros, como Huertiflores, como Cecilio Aramco, como Juárez, como Luis de Salas, que no eran... que eran negros cubanos. No eran negros, ya no eran africanos, ya no eran negros cubanos. Entonces... eh... Chocó eso un poco. Entonces me dediqué a explorar, eh... el que yo llamo Euronegro, que se aceptó, cuando yo he discutido, sí, el doctor, en el Instituto Elisa, eh... el Euronegro, basado en una prostiza. Y entonces, todo este tocho, este ladrillo, fue un poco, eh... explicar, la existencia, la existencia, de un negro, que marcó, la cultura universal, la charabamba, la chacola, que forman parte, de la suite, eh... europea, en creación, de estos negros, transculturados. Este es el libro. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Un tocho, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un libro, que el Cacirio acabo de explicar, de hacer, y de verdad, es un libro, muy interesante, sobre todo, para, las personas, que... un libro, de sigla, de... ¿qué era? De consulta. Un libro de consulta, ¿no? Sí, sí. Un libro que te incluye. Sí. Un libro que también... Bueno, ahora, nuestro lector, le haré entrega, seguida, de tres publicaciones, de la Universidad Nacional, que juegan con una de mis... publicaciones nuestras, para que venga, ese recuerdo de nosotros. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Una de mis. Un libro. Un libro. Un libro. Tengo un libro. ¡Ya! Tu no vienes. Un libro. Un libro. Un libro. Un libro. Si tú supieras que noche de mi pasado y no dices que me fijeras, a ella le harás como a mí. Que cuando tu vas a dar el corriente te pachas sin acordarte de mí. ¡Sueve! 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 y te lo consuelvo de mi me digo que aquí sus ojos no lo pongo porque te lo pones a un lado cuando te dicen negro pembón si tienes la boca sana está negro pembón pembón así como te tienes de todo la vida te mantienes te lo da vos y te quedas todos los días negro pembón sin pelo y con la vida negro pembón zapatos de los coles negro pembón traje de triplo con negro pembón pembón, pembón así como te tienes de todo la vida te mantienes negro pembodada dos, listas que le grita te guapa que le gusta a ella a la ley a ella a ella me a ella Ay, pero si tú supieras que anoche de descanso, te lo dices en el que eras, a ella le harás como a mí, que cuando no se trata de tu imperio, ya fácil acortarte de mí. Y yo voy a ir preparada por todo número uno porque es una cosa muy, bueno, una cosa son muy cubana, pero este es una manera de Sánchez de Fuentes y no quería pasar a otra parte porque se lo quería diría al maestro Cecilio Tierra. Muevo por Dios, mi amargo, que es un aire tan rico, me quita el calor. Mira que estoy sofocada y al verte a mi lado me siento peor. Muevo por Dios, mi amargo, que es un aire tan rico. Muevo por Dios, mi amargo, que es un aire tan rico. Muevo por Dios, mi amargo, que es un aire tan rico. Muevo por Dios, mi amargo, que es un aire tan rico. Muevo por Dios, mi amargo, que es un aire tan rico. Muevo por Dios, mi amargo, que es un aire tan rico. Muevo por Dios, mi amargo. Muevo por la manera. ¡Muevo, ese sí, ese sí, yo les ayudo. La pasaron bien. Gracias.